Corresponde a la nobleza y sobre todo a los pinos nuevos tejer estas buenas horas en la casi anunciación de un día de juventud. Y en ese empeño cotidiano, los mayavequenses consagran sus fuerzas para certificar su compromiso a través de un discurso diáfano y convocante. Tengo compromiso con mi carrera. Como bien decía, también tengo un compromiso con esta revolución, que fue la que, gracias a todo lo que se vivió en el pasado, tengo una carrera hoy en día. La fecha convida al trabajo cotidiano, al estudio, al intercambio con la comunidad en su transformación social, pero también al festejo. Por el 60 aniversario hicimos el viernes pasado, hicimos una bicicletada contra el bloqueo. Y entonces el domingo se le van a entregar los carneses de militancia a 15 jóvenes que van a formar parte de la UJC. Tenemos una conga, una marcha acompañada por una conga que va a ser por todas las centrales y terminar en el rodeo. Tenemos muchas actividades recreativas, de deporte. Celebrar quiere decir recuento y es igualmente el minuto para repensar la obra de todos los días, esa que se verifica aún en estos tiempos de pandemia y agresiones. Considero que como militante, como universo juvenil, como trabajador, no solamente del gobierno provincial, sino ciudadano de mi provincia y de mi país, debo tener un gran sentido de pertenencia con cualquier tarea que se me asigne. Nada debiera arrebatarnos la alegría ni las razones por estas jornadas de abril, y eso se fundamenta con pensamiento desde lo más hondo de nuestra historia. El propio Martín insiste, desde su perennidad infinita, que la juventud ha de ir a lo que nace, a crear, a levantar. En directo, Maidelín Ramón.